La editorial Cazador presentó el libro La Marca de Indiana Jones, un personaje que es protagonista con sus historias en la Semana de Cine Fantástico Costa del Sol de Estepona. Esta idea de la marca nació en 2002, con Paul Nassi siendo coordinador del Festival de Cine, según recordó Julio Peces. Decidimos hacer un libro reuniendo a diferentes autores que hablasen de un tema en concreto. Así nació en el año 2002, efectivamente en el 2002, era la tercera edición, La Marca del Hombre Lobo. Primero, porque era el nombre de una película de Paul Nassi, muy conocida, y segundo, porque lo que queríamos reunir, como decíamos, varios personajes hablando sobre licantropía. Han participado en el libro Carlos Morcillo, Carmen Moreno, Jesús Relinque, José Ignacio del Pino, Sergio Aranz y Javier Quintas. Del Pino, psiquiatra y colaborador con la Semana de Cine, destacó de Indiana Jones su vida inquieta siempre buscando algo, su capacidad de improvisación pensada y el sentido del humor. Y a partir de ahí empezó el rodaje, se unieron a Laura Skatran, que era uno de los guionistas más potentes que había en aquella época, y empezaron a hacerlo. Y empezaron a hacerlo y bueno, y le salió la maravilla que es En busca de la arca perdida. Es una película que realmente lo que hace es regurgitar todo lo que habían visto de pequeños George Lucas y Steven Spielberg. Los seriales, la literatura barata, los cómics, todo, lo mezclaron y le salió un cine de aventuras, que es un cine que es lo que le gusta Spielberg realmente, un personaje que tiene una vida anodina, aburrida, es un profesor de universidad, tímido con las mujeres, que de repente se convierte en un aventurero irónico, ágil, fuerte y mujeriego. Algunos de los implicados en esta obra estuvieron presentes, hablando de una saga que ha marcado época desde hace 40 años en el cine, con gran éxito para el actor Harrison Ford, el director Steven Spielberg y el productor George Lucas, ideador del nombre de Indiana Smith, finalmente sustituido por Indiana Jones por su gerencia de Spielberg. Viendo las películas digo, ¿y qué más está buscando Indiana? Bueno, pues yo os lo cuento en la primera, la de El Arca, ¿no? Lo que en realidad estaba buscando es hacer las paces con su primer amor. Y eso sí que es fundamental. En otros libros comentaba lo de que es el efecto Zeigarni. El efecto Zeigarni, Bluma Zeigarni, que era una psicóloga rusa, que lo único que yo la recuerdo es lo siguiente. Las tareas inconclusas se recuerdan, las acabadas se dejan a un lado. Si dejamos algo pendiente en la vida, pues normalmente, ojo, eso se va a repetir. Y eso le pasaba a Indiana y a Mario. Si recordáis la escena, nada más ver, dice, hombre, Indiana, sabía que vendrías alguna vez después de 10 años. Bumba, y le pega un puñetazo. Cuatro películas se han rodado con el arqueólogo y profesor universitario Henry Walton Jones, en busca del arca perdida, el templo maldito, la última cruzada y el reino de la calavera de cristal. Bye.